¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué estás buscando? Ranitas Pero igual deberían haber saltado Pero vimos una recién Igual se hacen las boludas Está bueno, mira qué lindo Igual yo más o menos me acuerdo El camino que hicimos Y chapoteamos ¿Ahora te acordás? Gracias auto ¿Qué pasó? Cuidado Me caí ¿Te torciste algo? No No, tranquila Es que no se ve igual Está cubierta por el pasto No, tranquila No, aquí está No, aquí está No está Y aquí está Gracias.